La receta de pan de bono, mi hermana Juliana y una servidora acá, aquí estamos... Bueno, entonces ahora ya tenemos los dos quesos, ¿verdad? Le dijimos, se agregaron los dos quesos. Ajá, el queso fresco, entonces ahora lo que vamos a hacer es integrar todos estos ingredientes con la harina. Ya está, los vamos a integrar. Lo más que podamos. Porque esto nos va a ayudar a que quede todo mezclado. Y que quede una masa homogénea. Esto, sin todavía hacerlo, huele rico la harina. Sí, claro, huele rico la harina por todos los ingredientes que tiene. Bueno, a mi hermana está añadiendo la hora. Vamos a agregar la mantequilla. La mantequilla, una cucharada, ¿cuántas? Son tres cucharadas de mantequilla. Tres cucharadas de mantequilla. Y como puedes ver, ella usó, eh, I can't believe it's butter. Bueno, eso lo vamos a agregar. Y es un huevo también. Porque esto ya es manual. Ya esto no va a la... Ya esto es manual. Sí, inmediatamente vas a entrar tus manos allí en la masa. Vas a añadir el huevo primero. Sí, me lo puedes agregar. Si me hace el favor. Sí, en un momento. Un minuto. Por acá. Un minuto. Por acá. Vamos, huevito. Sal. Ahí está. Un huevito. Un huevito, sí. Me dan ganas de echarle otro. Porque como es tanta harina. Sí, porque es más harina, creo que sí que podría, podrías echarle dos. Pásame otro. Ajá. Vamos a hacer otro. Recuerda acá. Eso, bien. Un huevito. Si se le salió unas caritas, no más se las retira ya. Ok. Suele pasarnos. Esto cuando es cosas de masa y todo eso. Y también que son cosas que estamos haciendo. No lo estamos haciendo. En vivo. Como una cosa profesional, no. Esto es bien fácil para que. Casero. Y práctico para que, casero, para que las personas puedan intentarlo. Ajá. Sin ningún problema y sin ningún temor. Exacto. Vamos a ir añadiendo la leche. La leche, exacto. Te la voy a ir añadiendo mientras tú vas amasando para que me digas cómo va compactándose tú, haciéndose homogénea la masa. Puedes agregarle más. Porque esto tiene que quedar blandito, pero no es ni tanto. Ahí está bien. Ahí va haciendo casi como un vaso de leche. Yo les digo que esto queda de un saborcito. Sí, desde acá huele delicioso. Todavía, todavía. No está terminada la masa de compactarse, o sea, de homogenizarse. Pero respira un olor delicioso. Hay un aroma rico. El quesito, todo. Más leche. Muy bien. Sí, está bien. Pan de bonos. Esto es, esto yo, ay, yo no puedo esperar para, para, para poner estos pancitos en el horno. Normalmente, nosotros, ¿sabes qué hacemos? Nos lo tomamos con cafecito. Ajá. Esto. Normalmente, en Colombia, las panaderías hacen esto. Yo creo que sí. Sí. Lo, lo hacen, pero uno pues como, como un pan de bonos. Como es de su país, pues uno inventa y uno lo hace también. Ajá. ¿Verdad? Lo mismo que los buñuelos. Luego, hacemos unos buñuelos. Qué rico. Qué rico. Que son ricos también. No, no, no. Esto se ve que va a quedar exquisito, delicioso. Agregamele un poquito más de leche. Un poquito más de leche le agregamos. Se pueden llegar a cansar un poquito con la mano. Si ustedes quieren, esto lo pueden hacer con. Con el procesador. Con el procesador. Claro. Como lo estamos haciendo para que todas las personas también. Puedan intentarlo y practicarlo en su casa. Si quieren hacer esta receta. Es una receta. Creo que es bien fácil porque todos los ingredientes fueron dados. Y luego lo que hay que hacer es todo mezclar todo junto. Y añadir y amasar. Es suficiente. Ahora sí. Esto quedó. Ahora amigos, vamos a hacer una pausa. Y luego vamos a volver contigo para entonces formar los pan de bono. Claro.